Señores y señoras, prepárense porque tenemos el secreto más buscado de Youtube, el nombre real de Perchita. Prepárense porque comenzamos. Pues como si fuera un pepino. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video del Juanjus, bienvenidos a nuevos secretos Youtubers. Hemos hablado aquí de muchas cosas, hemos descubierto la novia del Rubius antes de que él la anunciase, con una semana y pico de antelación. Hemos hablado de rostros que no sabéis, como la novia de Auronplay. Hemos enseñado el nombre y el rostro verdadero del Visame Mastercard, una youtuber a la que le mandamos un fuerte saludo porque nos encanta. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es el nombre de Perchita, que es una de las grandes incógnitas de Youtube porque digamos que él se ha arreglado para que nunca se descubra y demás. Pero un error muy grave de una compañía de vuelo con la que trabaja Perchita ha dado lugar a que sepamos por fin el nombre. No sé vosotros qué pensáis, cómo pensáis que se llamaba, si es Carlos, si es Manuel, pues no sé, si estáis preparados, listos. El nombre de Perchita es Jaume Cremades, ¿vale? Es valenciano, entonces el nombre es valenciano y demás, Jaume. Y bueno, la verdad es que ha costado muchísimo encontrar este nombre, ha costado muchísimo. Y también os voy a decir que voy a hacer un videoblog con otro youtuber que no se sabe el nombre, muy famoso. Y prepárense porque va a haber muchas sorpresas. Vosotros qué pensáis, os gusta el nombre de Jaume, darle a like al video si os ha gustado, compartirlo y demás. Suscribirse, dándole a la campana para que os lleguen nuevos videos. Y muchas gracias por estar ahí, que cada vez somos más. ¡Saludos! Os están estafando, son unos ladrones. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis videodiarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!